¡Familia! ¿Qué tal estáis? Yaki Shoba, Oni-san, Karaguri, Jujutsu Kaisin, Demon Slayer, Shingeki no Kyojin, Yakusoku no Neverland, Blue Locks Suscríbete ya, tío. Mucho pedir cabongo, pero poco demostrarme tú que lo quieres de verdad, cabongo. Estamos en las clasificatorias de Japón, bueno, de Asia Oceanía, para meternos al Mundial. Y a cabongo... Ah, vale, está Kaibo, ¿no? Vale, yo quería a cabongo Kaibo. Este es el campo de Australia, ¿eh? Hostia, jugamos fuera de casa, no, Harbour Stadium. Ahí está, si no, cabongo, con la 9. Si no, cabongo, con la 9 contra... Ah, no, Nueva Zelanda. Es Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda no es que tenga malos jugadores, pero tienen allá a Chris Wood. Este no fue ahí que fichó en Newcastle, puede ser. Bueno, nosotros tenemos a Grefusacubo, tenemos cositas, pero claro, tienen que demostrar que las tienen. Balón para cabongo. Ahí está, con ese cabezón de Funko Pop. Buena apertura, Banda. Mira ahora cómo entra, cómo quiere entrar. Vale, ponlo. ¡Cabongo! ¡Ay, cabongo, rematala, hijo de perra! Era tuya, era buenísimo. Vale. ¡Bueno, qué parado! La tuvo cabongo-chan. Ponla. ¡Cabongo! Cabongo por encima del travesaño, ha tenido dos. ¡Buen balón de espacio para Cubo! ¡Cubo para cabongo! ¡Ay, qué bien ha cortado, qué hijo de p***! ¡Qué bien para Keizuke Onda! ¡Keizuke! ¡Cabongo! ¡Qué parado! ¿Quién es este portero? ¡Vaya partidazo, eh! Balón para cabongo. No remata. El portero de nuevo, tío, que está haciendo el partido de su vida. Muy bien, cabongo, mete cuerpo. Muy bien, cabongo. Muy bien, cabongo, busca ayuda. ¡Qué bien, cabongo! ¡Qué bien, cabongo! ¡Bú! ¡Qué hijo de p***! El golazo que nos han privado. Nos han privado y puscas, eh. ¡Y se va a acabar el partido! Nueva Zelanda, en Oceania. Se lleva el partido un empate a cero de mierda. Cuando han merecido más. Ocho tiros a... Bueno, y mejor del partido, ¿cómo no? Y bueno, viajecitos de 14 horas hasta Inglaterra. Bueno, vamos segundos. No está tan mal. Vamos a ver. Contra el Liverpool, contra el Manchester City y contra el Arsenal. ¡Ay, tú! A tomar por culo. Balón que tiene para cabongo. Cabongo, muy bien. Que le sienta muy bien esa caiba. Que le sienta muy bien. Este balón por dentro. ¡Uy, qué bien, Robinson! Presionamos. ¡Qué buen balón! ¡Y ahí está, cabongo! ¡Y ahí está, cabongo! ¡Ay, de cabongo! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡De cabongo! ¡Qué jugadón! ¡Qué bien hace la apertura! ¡Saca Henderson! ¡Qué bien ese pase de Sinisterra! ¡Y cómo define con la izquierda! ¡Vamos, cabongo! ¡Vamos, muchachos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Hermanos, ¿me podéis decir lo que ha hecho ahí Alexander Trenarnos? ¡O no sé quién! ¡Mira este! ¡Uf! Lo que ha hecho ahí Diego Jota, chavales. Está haciendo su mejor partido desde que llegó al equipo de George. ¡Ese balón para cabongo! ¡Cabongo corre! ¡Cabongo se mete hacia adentro! ¡Cabongo a la carrera! ¡No! ¡Le pillaron! Bueno, buen partido en Orlando Road. Buena primera parte de esos primeros 15 minutos. De asfixia, donde el estadio empuja, donde el estadio aprieta, han hecho que Zuneo Cabongo meta este primer gol y entra Dargun Núñez, ¿eh? Ahí la pide Cabongo que quiera hacer la suya. ¡Cabongo entra hacia adentro! ¡Cabongo entra hacia adentro! ¡Ay, Arby! No usa nada y físico el cuerpo, ¿eh? Va con las manos, tío. El Leeds United puede conseguir 3 puntos de oro en sus aspiraciones para entrar en Europa. Balón para Zuneo Cabongo. Zuneo Cabongo... ¿La va a poner? Saca el córner, saca el córner. ¡Qué bien, Cabongo! ¡Qué bien, Cabongo! ¡Nos hacemos con la victoria! ¡Tres puntos de oro! ¡Hijo de Cabongo! ¡Bien! Tenía que haberle puesto y 47. A ver, me habría sido mala tampoco, ¿eh? Vamos a hacer el Leeds United, que la verdad que está haciendo una temporada de ensueño. Además, bueno, vamos a hacer el anti-football, eso es tenerlo claro. Anti-football contra fútbol de toque. Se guardió la fichaba a Kanté, a Fabiño. ¡Qué paradón de Meslier! ¡Primer aviso de Haaland! Cuidado, cuidado, Mateusz Kuña. Mateusz Kuña, paradón de Meslier, que es el mejor portero del mundo. ¡Qué locura! ¡Qué bien ese toque! ¡Qué bien esos toquecitos! ¡Qué bien! ¡Qué bonito lo está haciendo el Leeds United ahora! ¡Qué buen balón de Junior Firpo a la espada! ¡De la defensa de Manchester City! ¡Si no, Cabongo llega al línea de fondo! ¡Sacamos el córner! ¡Y esa amarilla, Kanji! ¡Esa amarilla, claro que sí, tío! ¡Cabongo! ¡Cabongo! ¡Cabongo lo metió! ¡Cabongo lo hizo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba este goy! ¡Qué rebote! ¡Pero estaba bien colocado, como siempre! ¡Ese es delantero definitivo! ¡Qué bien, Cabongo, tío, bro! Ahí está ese remate. No sé qué ha pasado, tío. Yo de repente me lo he encontrado y lo digo. Lo he dado al cuadrado. ¡Guau, qué coña, chaval! ¡Qué bien, Cabongo, tío! ¡Vamos, Cabongo! ¡Partidase de Cabongo que se lleva la victoria del Etihad Stadium! ¡Madre mía, este chico es increíble! ¡Este chico es una leyenda! ¡Dos partidos, dos goles! ¡Qué bien, chavales! ¡Qué bien! Y nos metemos séptimos, ¿eh? Ahí estamos, tío. ¡Cuatro goles en 14 partidos, eh! ¡Dos los hemos metido contra los dos equipos del Big City! ¡22 años que tienes, y no, Cabongo, este tío! ¡Este tío es legendario! ¡Madre mía! ¡Ao será el 6-1 United! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¡Buen balón de Junior Firpo! ¡Muy bien la baja, Cabongo! ¡Me cago en tu madre! ¡Corre, tío! ¿Quién es ese de la izquierda? ¡Fin delantero de época de los que no quedan! La verdad es que es un delantero, tío, que es colega de todo el mundo. Es un... Es un Manolita de Bayor. Con esta caída es muy droga, ¿no? ¡Vámonos, Cabongo, hacia adentro! ¡Se va, Cabongo, hacia adentro! ¡¿Qué vas a hacer, chabay?! ¡¿Qué haces?! ¡Uh! Era precioso, ¿eh? Para la gente que dice que Cabongo no regatea, no corre. Fíjate lo que estaba intentando hacer. ¡Sí! ¡Qué lástima! Ahí está Geijar. ¡Qué bien este balón! ¡No! ¡Lo he visto dentro! El árbol y la hace competencia de Marito. ¡Sí, está todo guapo, tío! ¡Empate, eh! De tres partidos contra el Bichis hemos sacado siete puntos. Estamos a nueve puntos de los puestos... Bueno, es que no sé si... Si a lo mejor uno de estos equipos... ¡Buah, cuál es! 81 y media, ¿eh? ¡Jijijijiji! Dropa le pide la camiseta, Cabongo. Pues ya te digo yo que sí. Vale, campo chiquitito, cortito. Campo donde en cualquier momento te plantas arriba. ¡Ahí está la presión de Cabongo! ¡Qué bien! Que sí que verá que los goles los está metiendo Cabongo. Pero los puntos también los está dando Meslier, ¿eh? Y su tremendo nivel. ¡Qué buen balón al espacio! ¡Buen balón al espacio para Cabongo! ¡Cabongo tiene uno para uno! ¡Arby, me están agarrando, tío! ¡Qué bien Cabongo combinando! ¡Cabongo ahora sí va a pisar área! ¡Cabongo ahora sí pisa área! ¡Cabongo le pega! ¡Qué para dónde me envía, mano! ¡Cambiada! ¡Qué cerca estuvo ese balón! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Muy bien la controla Cabongo! ¡Muy bien balón para Aronson! ¡Ahí está Fofana! ¡Se descuida! ¡Se descuida Fofana! ¡Y ahí está Cabongo! ¡Que no perdona! ¡¿Qué dijo Cabongo?! celebración de drop en Stanford Brick y Kabongo mete un tercer gol en cuatro partidos como está Kabongo señores como está Kabongo señores que bien se la acomoda a la izquierda y la pone ahí palo pegadita que golazo de Kabongo 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 ahí está Kabongo siendo abrazados por todos sus compañeros ha sido importantísimo en la victoria de su equipo mira Fofaná se está llevando la bronca de todos los jugadores de su equipo Makelele sabe que hoy ha sido culpable en este partido cuidado que el Liverpool pincha y nos ponemos a seis puntos de poder meternos directamente en Champions digo en Europa League en mis libros de historia Kabongo mejor que drop Manchester United Ellen Rose en busca de la épica Cristiano Ronaldo Pedri Anthony Ryan Geek Scott David Beckham Wan-Bissaka Kamenovi Mukiel Todivo Dragowski vaya locura de equipo este es un modo carrera si ya es difícil y el E-Football pues imagínate jugar contra las leyendas porque a mi me mola jugar contra las leyendas Kamenovi Kamenovi busca E-Centro Kamenovi consigue co... Madre mía va la gola de Cristiano chaval de chilena loco buah tú pone E-Centro pfff vaya charro tú 4.5 de nota a Zuneo Kabongo eh Madre mía vaya golazo y bicho eh bueno partió contra el Brighton uno de los equipos de moda equipo que rechazó a Zuneo Kabongo eh no olviden será un aliciente más para Zuneo Kabongo que opina Zuneo Kabongo de eso bueno balón para Zuneo Kabongo va a tener la primera a Dank que balón que balón que balón madre mía madre mía y balón de Zuneo Kabongo que ya lo que le faltaba tío encarar buen balón al espacio buen balón al espacio buen balón al espacio muy listo Kabongo muy listo Kabongo no me la falles tío no la metas con la izquierda cabrón lo que ha fallado Kabongo mal listo de clases no puso la firma y trabajo grande percu y Kabongo se hace la de Gareth Bey con Mark Bartra y Kabongo entra y Kabongo la pone que lástima Kabongo es una tontería pero que metan una animación de como que le dan los cojones como que es tope uy que bien Kabongo que control que bien Kabongo juega ahí con Ailín cabrón de Ailín y ahí están todos los jugadores agradeciendo a los aficionados el desplazamiento honor a los desplazados y no sé si celebramos algo sí que verá que ha sido una muy buena temporada del League United donde creo que podemos estar contentos el Tottenham como ha quedado ha empatado por lo tanto quedamos séptimos Michael Owen Haaland Lampard Vieira Ballas Beckham madre mía a todos estos le hemos metido un gol menos al United y vamos a jugar el partido contra China ¿vale? clasificatoria del mundial balón para Nakata Nakata para Grespusa Grespusa buen balón para Kabongo Kabongo ese amago que bien hecho es que es que encima se ha retrasado ¡Oh! vaya golito vaya golito que picadita muy bonito lo que acaba siendo lo que acaba de hacer Kabongo que efectivamente prolonga su buen estado de forma y delantero nipón ahí está todos con él todos con él todos los japoneses y si no Kabongo bueno primer golito de Kabongo picadita de Raulito picadita de Jugón que bien Kabongo entra al área la pone ¡ay! que bonita era que bonito bueno partidase de Kabongo partidase de Kabongo que puede encarrilar un poco las eliminatorias vaya apertura de Kabongo que se está partiendo el lomo hoy con Japón me recuerda Gigi mucho trabajo victoria para Japón contra China donde la única ocasión que ha tenido la mandó a la jaula buen partido de Kabongo y hace que la clasificación esté un poquito más encarrilada siguiente temporada creo que toca Raúl Fernández se une a sus compañeros este chico es portero Japón gana y sigue encarrilando su clasificatoria Japón Nueva Zelanda y mete otro gol y sigue encarrilando su clasificatoria con una asistencia de Kabongo estamos en el bombo de la Europa League hermanos somos históricos tío que locura lo que ha conseguido Kabongo Kabongo ha conseguido clasificar a el Luz United a Europa League después de tiempo yo pediría si me sacaran la minga que ven por culo yo soy el mejor voy a pillarme el número 10 tío me lo merezco brother vale primer partido contra el Luz United digo contra el Brentford hola tan guapo eh recuerdas que me dijiste que tal pues bueno aunque al principio el clima se lo planteaba ya lo tienes el 10 es tuyo no te jodes un tío que se llama Villa de Verano me va a quitar a mi el número 10 vamos allá debuts en Premier primer partido jornada de inauguración de la Premier Kabongo con el 10 es la primera vez que se pone la número 10 pero yo creo que ya va tocando uy no se han enterado se están cambiando de posiciones en el momento balón para si uno cabongo si uno cabongo la quiere aguantar si uno cabongo busca avanzar metros wow bro el pase el pase era endiablado eh bueno balón para si uno cabongo si uno cabongo pisara la para y portero no tenía ángulo no se porque no le pegó con la derecha pero ahí está que cerca se quedó y balón buen balón buen balón cabongo se va cabongo se planta delante del portero cabongo la pega no te creo me cago en tu madre se te está haciendo la 10 que se te está haciendo la 10 madre mía tío no me la falles esa cabongo el monto aronson aronson cabongo cabongo aquí adentro no que lástima oye muy buen partido y aún así cabongo MVP eh la verdad que le van a caer todas las de la ley encima era un partido para ganar tío sabes por qué ha sido no porque no tenía su peinado de samurai habrá que metérselo en algún momento eh estas trencitas Wagner Love así no queda más este color ya no lo hemos puesto antes este no queda más este o el naranjita ese que tenía puesto me gusta tío tío blanco en la polla blanco en legendario si si eso te iba a decir eh histórico tío Wayne Rooney Bruno Fernández madre mía no está Cristiano pero está Wayne Rooney la gente va a flipar cuando en cada capítulo vea un peinado distinto es que va a ser de locos bueno señores let's go vamos allá suño cabongo estrena nuevo peinado también con el número 10 vamos a ver si hoy hace justicia cabongo de verdad hoy es tu día eh balón para cabongo cabongo que lo gana cabongo se planta solo contra el portero era preciosa eh vale balón para cabongo cabongo que llega línea de fondo que viene a maga la quiero poner vuelve a magar bien buscando cabongo buena cabongo se le va por fuera que bien pilló la espalda David Beckham buen balón a banda muy bien Junior Firpo ay que lástima Wayne Rooney se va a volver a repetir la historia gol al final del partido el United repite la del año pasado y mete gol al final del partido pero hay modo carrera que este 6-21 no hay el 21 que es el último que tuvo modo carrera así que hay otra vez la poca eh puntería de cara a portería de cabongo hace que el United se quede a cero y empieza la Europa League pero familia yo creo que este es un buen momento para dejar aquí el capítulo así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo episodio de la gangan gang shit o la vía chau